hola mis amigos y amigos de youtube espero que el universo nos esta cuidando bueno aqui les trago un videito de los pumpkin miren como estan de grande estos este es el tiempo de los mayotes esto de aca cuestan 8 dolares cada uno este es diferente clase esto tambien estan 8 dolares miren estas que grandes estan estos estan a 4 dolares estos son de los chiquitos estan a 2 dolares cada uno estos estan a dolares bueno mis amigas y amigas de youtube espero que les ha gustado el videito y nos vemos en la proxima bye 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 bye